hola muchachos después mire estaba viendo un periodista de la sede en español que aquí dado elemento fundamental especialmente con el tema de venezuela ya dice a maduro hay que sacarlo militarmente la pregunta del contra periodista que le hace es bueno y qué pasa con la víctima la gente que muera mucho inocente y él dice bueno la dictadura mata más gente que una guerra y puede tener toda la razón en eso no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo hubo un plan militar militar que fue revelado el año 2019 cuando estaba Juan Guaidó donde involucraba a las fuerzas armadas de Chile Bolivia perdón Argentina y Brasil donde estaba Macri y estaba también Bolsonaro según la periodista argentina el periodista argentino Horacio Berbisky reveló este plan militar de estos tres países Chile Brasil y Colombia sería una intervención militar que se realizaría en el año 2019 bajo el argumento de una supuesta ayuda humanitaria además estos son datos además de la realización de ejercicios militares argentinos denominado Puma y la preparación y la ejecución de dicha acción bélica la intervención incluiría efectivos militares de Colombia Brasil y Chile también cabe recordar que Sebastián Piñera fue uno de los mandatarios que respaldó al opositor Juan Guaidó también el documento describe en el plan de intervenir militarmente lo siguiente en el ejercicio Puma conducido por el general Paleo nombres de Sudamérica es denominado Patagonia Sur Venezuela es vulcano y sus autoridades enfrenta enfrenta enfrentadas son NM y JY Colombia es Ceres las dos Guayanas y Surinam son Tellus Brasil Febo Perú y Ecuador son Fauno Chile es Juno la Argentina es Are Uruguay el Baco Paraguay Bolivia y Bolivia desaparecen refiriéndose a esta investigación también existen países como problemas limítrofes con vulcano como en el caso de Tellus Ceres y los fallidos intentos de solución diplomática bueno todos sabemos lo que pasa con los ciertos límites entre algunos países incluyendo con Chile pero esto es verdad esto esto no es un tema de no es que no se me ocurrió a mí no señores es un documento y hay varios documentos lo otro es si es posible que el expresidente de Argentina y militares que estarían al servicio de las fuerzas armadas de Estados Unidos que es otro de los posibles también fue el año dos mil diecinueve donde Estados Unidos donde estaba Donald Trump había previsto para el 30 de abril del año dos mil diecinueve según la información de la agencia europea pres se explica a los medios locales como la nación estos documentos vendrían de la dirección general de inteligencia de las fuerzas armadas de Argentina y probarían el compromiso del ex mandatario militar de Argentina que tenían al servicio de las fuerzas armadas de Estados Unidos en estos papeles se menciona los medios locales consta del plan de invasión que se realizaría por medio de tres corredores marítimo a través del mar de Argos el llamado frente norte el mar del caribe por eso el comando sur manejaría esa zona el corredor a través de la frontera febo que corresponde a la incursión por tierra desde Colombia y un tercero que sería por la frontera de Ceres un ataque pensado desde Brasil de acuerdo con el portal argentino el cohete a la luna el ejército y argentina resalieron hacer una serie de ejercicios militares que fueron conocidos como en el nombre de Puma sería de cierta forma encargado por los Estados Unidos y hay otro otro plan que fue el 3 al 18 de mayo del 2001 que más antiguo que se denominó operación Balboa o plan Balboa que fue un ejercicio militar que se llevó a cabo los días 3 al 18 de julio del año 2001 en simulación a una guerra a una invasión del occidente de Venezuela desde Colombia y Panamá una simulación militar o juegos de guerras que comprendió operaciones por tierra aire mar cuando las fuerzas de los Estados Unidos junto con sus aliados y autorización bajo la resolución de la ONU atacan a Venezuela los Estados Unidos eran identificados como el país azul Colombia como país blanco Panamá como país cian y Venezuela como el país marrón eso que yo le estoy diciendo no es una mentira es una tesis que se han dado por mucho tiempo respecto a eso este famoso plan de invasión respecto a eso la famosa operación Puma ¿Qué les parece a ustedes? Y teniendo en cuenta lo que decía un poco el periodista hoy día en concepto de de poderlo hacer se puede ¿Por qué? Por dos razones si este porque todavía le siguen pidiendo la acta y la acta se puede manipular a esta altura del partido ya mire la OEA dijo que le habían pedido el acta del gobierno anterior han pasado diez años y no le ha dado diez años entonces frente a esta situación no hay mucho que decir y lo que significa de cierta forma que aunque duela aunque no nos guste la única forma de sacar esto va a ser muy parecido a lo que pasó a Noriega va a ser muy parecido a lo que le pasó a Saddam Hussein que terminó en el final en una alcantarilla llena de hoyo lo cual significa que hoy día de cierta forma esto que ustedes le estoy contando no tiene otra solución no tiene otra solución entonces visualizar o pensar en otra salida se ve difícil que no sea democrática porque ya los democracios los democráticos murió estos planes deben estar ahí incluso hay otro un tercer plan que es un plan de parte de un general que fue el que hizo la cabeza en el tiempo de Donald Trump era el que planificó la primera guerra del golfo en Irak ya él tenía un plan que le había pedido Donald Trump y estaba también funcionaba la siguiente forma bases militares apostada Colombia con aviones casas de quinta generación tendrían un centro de mando en bases uruguayas hacia el Atlántico que le permite tener cuatro más de cuatro mil quinientos soldados en esa zona para la invasión se cerraría la parte del Caribe con la cuarta flota se iba a pedir logísticamente desde Perú Chile Chile tenía que prestar incluso daban el número eran 23 si no mal recuerdo o 25 casas F-16 más un tanquero lo mismo pasaba con Perú Perú tenía que hacerse cargo de la parte de Ecuador hacia arriba con los casas mig 29 y se hacía un bloque un cierro y bueno y todas las pistas colombianas pasaban directamente a la dependencia de Estados Unidos ese era el plan que tenía a grandes rasgos se lo estoy explicando que tenía de cierta forma Estados Unidos con un general el primer general que invadió Irak ya esto no es una broma esto lo que le estoy mostrando estos documentos no es una broma son documentos documentados por periodistas por información busquen por si ustedes creen que le estoy mintiendo busquen la operación Balboa o plan Balboa y busquen también el periodista que emite de cierta forma este comunicado donde se hace de cierta forma alusión al este concepto entre Piñera en ese tiempo estaba Lula perdón el presidente de Brasil Colombia Duque este famoso plan Puma ya así estaba la cosa la pregunta es si esto se podría hacer ahora ahora lo que pasa es que ahora sería más fácil en ese tiempo era más difícil por una simple razón había mucha gente mucha gente que apoyaba a esa en esa época el 2001 incluso el 2019 hoy día no hoy día la cosa es adversa o sea aquí habría que si yo fuera militar y estuviera pensando en un plan ya tendría fuerzas militares especiales comando grupo de élite o grupos de militares escondidos en esa zona ahora ustedes me preguntarán qué va a pasar con China o Irak perdón Rusia Rusia hoy día está tan preocupado con la guerra de Ucrania que es el momento preciso a lo mejor dejarlo afuera y que va a quedar afuera porque va a ser incapaz de cierta forma de sacar de allá para atrás para acá eso es una de las garantías ahora Irán podría ser otro ayer me llegó un vídeo donde se estaban estaban saliendo aviones desde Cuba incluso con mapas y vídeos que avanzaban hacia Venezuela bueno se los dejo a ustedes y y y y